Ha llegado un angelito La gracia de su encanto El milagro del querer Eres linda, eres hermosa Siempre te voy a querer Le ruego a Dios me permita Con su bondad infinita El don de verte crecer Azalea, Azalea Angelito de mi guarida Del que yo me enamoré Azalea, Azalea La rosa ni la gardenía Se te pueden comparar Azalea, lindos poemas Tu nombre es angélica Del jardín eres la reina Eres la más bella flor Derramas luz de alegría Transformas la noche en día Azalea, eres un ángel de amor Azalea, Azalea Ángelito de mi guarda Del que yo me enamoré Azalea, Azalea Azalea, más hermosa que la Dalia Azalea, que el jazmín y el jazmín y el clavel Tu sonrisa tierna y dulce Más dulce que la miel Azalea, Azalea Ángelito de mi guarda Del que yo me enamoré Azalea, Azalea La rosa ni la gardenía Se te pueden comparar Azalea, linda poema Tu nombre es angélica Azalea Nosotros de mi guarda El Señor